...de los medios, agradecerles su presencia, hacerles llegar un saludo a mis compañeros semitistas de parte de nuestra dirigente nacional, la senadora de la República, Ana Lilia Herrera Anzal. Decirles que a raíz de la llegada de la senadora, se le ha imprimido al movimiento territorial una nueva dinámica. Estamos transformando el movimiento territorial para estar aún más cercanos de la gente. Tuvimos nuestra Asamblea Nacional del Movimiento Territorial en la Ciudad de México, donde nos hizo el honor de acompañarnos el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, el doctor César Camara. De las grandes reformas que se dan en esta Asamblea, pero que aparte nos comprometen a estar más cercanos a la gente, sobre todo en un nuevo esfuerzo de seguirle cumpliendo, de seguir siendo portavoces de sus necesidades, de sus carencias. El movimiento territorial lo hace de la mejor manera y con la mejor convicción. Les decía yo que de las grandes reformas que se dan es que la coordinación de jóvenes y mujeres pasan a ser secretarías. Se renuevan los estatutos para que en el movimiento territorial no llegue cualquier hijo de vecino. Tendrán que ser gente con dictancia friísta, pero sobre todo con trabajo en el movimiento territorial con un mínimo de cinco años. Y sobre todo, compañeros, quiero decirles que acudimos una delegación de 100 compañeros cementistas del Estado de Zacatecas que fueron a representar al Estado con sus propuestas y con sus participaciones. Los trabajos desde las Asambleas Municipales, la Asamblea Estatal, se reflejaron en la Asamblea Nacional. Defendimos, defendimos con toda nuestra capacidad las propuestas que mandaron desde el mismo tiempo. Venimos de una Asamblea Nacional de mucha reflexión, pero sobre todo de mucha compromiso. El EMT le afirma su compromiso con el Partido Revolucionario Institucional, pero sobre todo que hacemos compromiso con la gente que más nos necesita. En ese sentido, seguimos colaborando con nuestro señor gobernador, Miguel Alonso Reyes, y con nuestro presidente de la República, Enrique Peña. Muchas gracias. Si hay algún comentario, alguna pregunta, estamos en los órdenes. Este... Este...